En la siguiente noticia, Alex Ubago presenta a Idiota. Noticia. La noticia de Alex Ubago, ahí está, que presenta a Idiota, el nuevo single de lo que será su nuevo trabajo discográfico este año. Así que va con un sonido distinto. Exactamente, nuevo proyecto musical de Alex. A ver, vemos un poquito. A ver cómo suena, porque tiene su... Ahí va, bien popero. Ahí está. Recordamos que ahora Alex Ubago está participando de La Voz Kids en Uruguay y está por el punto de iniciar su gira, ¿no? Sí, está en su gira 2023 que arranca por estas horas en Barcelona con todas las entradas agotadas desde hace ya varias semanas. Este nuevo single de Alex. Yo lo quiero ver, cuando venga lo quiero ir a ver porque me encantan sus letras si en este caso Idiota habla del arrepentimiento de haber dejado ir a la persona indicada y sus letras tienen un poco de eso, ¿no? De dolorcitos de corazón que en su voz quedan, me encantan. Muy bien para miércoles melódico este tema. Estaba pensando en eso, ¿no? Lo puedo votar, ¿no? Arroba Quiero Música TV. Estaría bueno que se sume. Bueno, en la tercera noticia, estamos hablando...